La serie King Fisiar sacude el mundo de una manera diferente. La serie King Fisiar, que sacudió a todos con su último episodio, sacude al mundo de una manera diferente. La buena noticia vino de lejos. Durante muchos años, existe un proceso en el que las series de televisión basadas en 15 números no están en la pantalla. Sin embargo, desde el comienzo de la temporada, King Fisiar ha establecido un nuevo récord cada semana al romper el récord de 12 cifras en la última serie de Sefirin KZ. El exitoso curso de la serie está cruzando rápidamente las fronteras del país. En la serie protagonizada por Afra Saraolu, Metramazan Demir y Zetinte Kindor, Serif Sese, Gulzin Santrkolu, Emraaltu, Goz de Kansu, Oznur Serceler y Beril Pozam también desempeñan papeles destacados. El episodio 19 de la serie, que se transmitió los viernes por la noche, llegó a la pantalla la semana pasada. Fue un desarrollo que la audiencia no esperaba cuando Ferit trajo a Pellín a casa en una crisis, y Kazm, quien se reunió con Ferit para hablar, fue el blanco de las balas en la serie de televisión, que llevó a la audiencia de regreso a la pantalla con un impactante episodio. Su historia por el doctor mientras se esperaba con ansias el nuevo episodio de la serie OGM Pictures escrita por Gulser en Budakolu, la fama de la serie King Fisiar poco a poco traspasó las fronteras de Turquía, y a pesar de que estaba a mitad de temporada y solo se publicaron 19 episodios, también atrajo la atención con sus ventas a más de 30 países hasta el momento. En 2022, King Fisiar, que se incluye en la categoría de las series de televisión más vistas en todo el mundo, multiplica gradualmente su éxito en el ámbito internacional. La información más reciente también hará feliz a la audiencia. La crítica de televisión y columnista Sina Cololu compartió información sorprendente de diferentes países del mundo sobre la serie King Fisiar. Cololu indicó en su cuenta de redes sociales que la serie también se transmitirá en España y Chile. El Martín Pescador, que se está editando en diferentes países del extranjero bajo el nombre de Golden Boy, sigue extendiendo su fama de forma paulatina. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.